Hola, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería e Inmigración y como muchos de vosotros sabéis, director y responsable principal de Parainmigrantes.info Bien, como sabéis, en estas últimas semanas venimos haciendo un seguimiento muy exhaustivo, muy riguroso de las últimas novedades en el Plan Intensivo de Nacionalidad Española. Y las últimas semanas también estamos viendo como cientos o miles de resoluciones de nacionalidad denegatorias están siendo notificadas a los solicitantes, a aquellos extranjeros que después de esta larga espera, ahora en esta fase, como decimos, en esta fase final, están llegando, bueno, nos están encontrando con una denegación de la nacionalidad. Ya lo advertimos la semana pasada que había muchos expedientes en fase de estudio, pendientes de resolución y que muchas de ellas podían ser notificadas de forma negativa o con la solicitud de nacionalidad desestimada. Bien, esto se debe, y han venido todas además de golpe, puesto que, aunque existían los informes por parte de los registradores de la propiedad emitidos al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia, antes de dictar una propuesta de resolución denegatoria, ha estado revisando estas propuestas o estos informes de registradores y antes de emitir una respuesta negativa, pues ha tenido que comprobarlos y finalmente, en algunos casos, pues ha dictado la resolución denegatoria. Como sabéis, en estos casos es necesario ser notificado por parte del registro civil, hay que dirigirse al registro civil. Una vez que vemos en el aplicativo informático este de cómo va lo mío, que vemos que ha aparecido la denegación, nos dirigiremos al registro civil para que nos notifiquen en tiempo y forma la denegación y sepamos cuáles son los motivos por los cuales se nos está denegando la nacionalidad española. Entre los motivos más usuales que estamos viendo, figuran, como ya todos los estáis viendo en los foros y en nuestra propia web, el carecer de la residencia legal y continuada anterior a la solicitud necesaria para adquirir la nacionalidad, la tenencia de antecedentes penales, la falta de vigor o la presentación de documentos que no estaban en vigor en el momento de la presentación, es decir, por ejemplo, el famoso, vamos a decir, muchos casos hay de presentación de antecedentes penales que estaban caducados, etc. Bien, en estos casos naturalmente, dependiendo de cada caso, habrá que realizar recursos o presentar nuevos expedientes puesto que en muchos casos a lo mejor no merecerá la pena proceder a la interposición de los correspondientes recursos. A partir de ahora vamos a hacer en nuestro portal una serie de vídeos, nos vamos a centrar en este tema de las denegaciones de nacionalidad, sabemos que hay mucha gente preocupada y vamos a ir preparando una serie de vídeos sobre las distintas causas de denegación y cómo podemos actuar ante este tipo de denegaciones dependiendo de los motivos de denegación.